Pedro Campa Magallón, histórico y legendario defensor rayado, caracterizado por su carácter valiente y aguerrido. Campa, nacido en el estado de Zacatecas, pero regiomontano por adopción, se formó futbolísticamente en las fuerzas inferiores de nuestro club. Debutó oficialmente el 5 de julio de 1978, en partido correspondiente al torneo Nuevos Valores. Aquella tarde calurosa en el estadio universitario, entonces Casa de los Rayados, Monterrey goleó 3 a 0 al desaparecido equipo Laguna. Desde entonces, Pedro Campa fue recibiendo poco a poco oportunidades de integrarse y jugar con el primer equipo. A pesar de los constantes cambios de entrenadores, Campa se mantuvo en nuestro club hasta convertirse en un referente. Su momento cumbre le llegó a mediados de los años 80, especialmente en el Torneo México 86. Campa conformó con otro canterano, Rito Luna, una dupla de centrales prácticamente impasables y que fueron fundamentales en la conquista de nuestro primer título de liga. Pedro Campa, campeón en 1986, defendió nuestros colores hasta la temporada 1988-89. Por más de una década, Campa defendió con entrega higa y ardía la camisa rayada y se convirtió en un símbolo del Monterrey de los años 80. Descanse en paz, Pedro Campa Magallón.